¡Hoy es el cumpleaños! ¡Qué contentos nos ponemos todos! ¡57 años! ¿Cumple hoy? Y le invitó a usted, Nana, no sé si va a ir, la ingeniera María Julia Elzogaray. ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Alguien que le cante! ¡Todos! ¡Sola! ¡Estoy sola! ¡No cantó nadie! ¡No me canta nadie! ¡Estoy desde las 7, Marcelo! ¡Acá no vino nadie, Marcelo! ¡Estoy sola! ¡No sé! ¡Pero no hay invitados, ingeniera! ¡Hay un montón! ¡Pero no vienen! ¡No llegan! ¡No sé qué pasa! ¡Se están enfriando los sanguchitos! ¡Estás sola, ingeniera! ¡No le cantó a nadie! ¡Regalos, Marcelo! ¡Regalos que le llegaron al ingeniero! ¡Mirá! ¡Feliz cumple, Mary Julie! ¡Aunque las velas sardas te ordeno que te defiendas, presidente Carlos Menem! ¡Mirá! ¡Unos guantes de boxeo me regaló! ¡Mirá unos guantes de boxeo! ¡Me llegó otro! ¡A ver! ¡Felicidades en tu día! ¡Mirá un humilde presidente de tu amigo Marcos Nahó! ¡Mirá, el gordo Nahó! ¡Mirá! ¡Unas pieles! ¡Unas pieles! ¡Mirá gastado más! ¡Seguro que lo compró en un todo por dos mil pesos! ¡Muy bien! ¡Un todo por dos mil pesos! ¡Gastá maguita! ¡Dejate de joder, Nahón! ¡Te di un montón de ayuda! ¿Usted compra todo en un todo por dos mil pesos? ¿Y quién no? ¡No sabía que había! ¡Hay baratijas! ¡2.500! ¿Conocías los locales en once? ¿Hay todo por dos pesos? ¿Y que hay uno todo por uno y por dos pesos? ¿Pues todo por dos mil pesos? ¡No te usas más, Marcelo! ¿Y dónde están los locales de todo por dos mil pesos? Hay que buscar, caminar. Recoleta, por ejemplo, tenés un montón. Barrio Bullrich, Barrio Norte, Bucal, París, lleno. Lleno de todo por dos. ¡Todo!